Mira, el caso de Gabriel es lindísimo, el de Lujelín Santos también, son atletas que estuvieron en el principio del programa y tuvieron un cambio radical en su comportamiento, en sus resultados, pero sí en su comportamiento como ser humano, como profesional, como activo para la sociedad después de que nació creando sueños olímpicos, que es un programa sin fines de lucro, que está financiado por 10 empresas líderes del país que lo que busquen es invertir en los atletas de alto rendimiento para que estos puedan tener una carrera exitosa acompañada de una formación académica que le permite insertarse en la sociedad luego que se termine su carrera deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Creso es el complemento del Estado. No venimos a coger el rol del Estado, sino a complementarlo. ¿Cómo? Bueno, los atletas de alto rendimiento muchas veces les falta un empujoncito más, un par de competencias más, un ciclo de entrenamiento más que le permita llegar en la mejor forma posible a ese clasificatorio, a ese panamericano, a ese centroamericano, etc., hasta alcanzar el sueño olímpico. Y eso es lo que hace esto. Financiar ese fogueo, ese par, ese tío, ese cuarteto de competencias importantes mundialmente que el atleta imperioso necesita asistir, y así el atleta, desde el noviembre, tiene garantizado ya esos fondos para esa competencia prioritaria el año siguiente, y no tiene que preocuparse si la semana que viene va a haber o no va a haber un pasaje para esa competencia. Ya eso está garantizado. En lo que tiene que enfocarse es en dos cosas. En su deporte y también en su preparación académica, que es la única exigencia que le hace Creso. Y le damos una beca para que puedan estudiar la carrera que quieran en la universidad que quieran en República Dominicana. Porque lo que queremos es que ese atleta, como pasó con Lujelín, como pasó con Gabriel, después que termine su carrera, puede insertarse en la vida social de manera exitosa. Mira el caso de Gabriel. Gabriel Mercedes fue un atleta que ganó medalla de plata en Pekín. Se integra en el programa que formamos en 2009, que en 2009 no se llamaba Creso todavía, pero se integra en ese programa que le inició Bichini con el Comité Olímpico, un contrato de apoyo a 20 atletas de alto rendimiento. Y Gabriel, lógicamente, tenía mucho talento, ya venía de ganar y estaba proyectado para Londres. Y Gabriel, nosotros le decimos, bueno, no, pero es que tú tienes que estudiar. ¿Cómo? Pero es que, no, no, no. Usted dejó la universidad. Usted, si quiere, está en el programa por más medalla que usted haya ganado, usted tiene que estudiar. Y Gabriel se pone a estudiar. Se lesiona inesperadamente en Londres cuando todos contábamos con esa medalla para Gabriel. Y después que ya él, un año, dos años después, se termina de graduar, de contabilidad, es que se reúne con don Felipe y me dice, ustedes no saben lo importante que fue para mí, que ustedes me presionaran a que yo acabara mi carrera. Porque hoy yo ando el mundo entero dando charlas y conferencias. Lógicamente, él tiene un talento innato, pero esa culminación de su carrera le dio un empujón adicional, una disciplina, una responsabilidad. Y ya está. Y también nos estamos apoyando para que también den una carrera de inglés. Igual Lujelín, después de que ganó en Singapur la medalla en los Juegos Juveniles Olímpicos, estaba fuera de las aulas. Y hoy en día se graduó de la universidad y está estudiando inglés actualmente, preparándose para Tokio. O sea que hay muchos casos de éxito muy bonito. Yamilé Peña. Yamilé se graduó de psicología en UNIVE. Y hoy en día, ¿qué tiene Yamilé? Acaba de montar su propia academia, academia de gimnasia el año pasado. O sea que estamos viendo atletas que cuando se retiran, como también. Cuando yo subo al podio, me escucho del libro nacional, me erizo a la piel. Me siento orgullosa. Cuando tú llegas al podio, es como, wow, estoy aquí. Estoy aquí. Todos los recuerdos, todos los momentos que pasaste. Es maravilloso. Volviendo a la universidad, también los liderazgos en otros, en otros sectores de la vida. Han habido situaciones que lo que han hecho es, bueno, atletas que han estado al punto de retiro y nosotros nos hemos sentado con ellos para ver, o atletas que han estado, no a punto de retiro voluntariamente, pero que no hemos tenido que sentar con ellos y decirle, óyeme, o tú te pones en esto, o tú te quedas seis meses en crece y vas para afuera. Y de repente se ponen en eso y comienzan a tener los mejores resultados de su carrera. Mira, yo vi un caso en octubre de 2018, de un atleta que me voy a reservar su nombre por todavía no vivo. Y en octubre, el psicólogo deportivo de Creso, Manuel Antón y yo, nos sentamos con ese atleta y le decimos, mira, el comité técnico se reúne el mes que viene, en noviembre, y vamos a decidir los atletas que siguen o no siguen en crece. Y los resultados que tú has tenido este año no son para que tú sigas en crece. Óyeme, ese muchacho, ganó su competencia importante seis semanas después, siete semanas después. Se puso la pila de una manera tal, Manuel, que ganó en ese momento lo que era su competencia importante y después al otro año, siguió subiendo, subiendo. Hoy en día está en su mejor ranking mundial que ha estado nunca jamás y con una preparación muchísimo mejor que lo que estaba. Nosotros lo veíamos fuera de Creso y ahora está, todavía no es el mejor de su disciplina, pero va muy bien encaminado. Y es joven, o sea, que tenía como que todo el camino todavía por delante. Así que yo creo que situaciones así sí no me he encontrado y la hemos podido solucionar. Y casos de atletas que han tenido depresiones y gracias a Dios con el acompañamiento con los psicólogos deportivos han podido sacarlo de ellos y todavía están activos. A par de esos atletas que han pasado por esas situaciones que son muy difíciles, muy personales y llenas de muchos factores que a veces no tienen nada que ver con deporte. Por ejemplo, a ti no te hicieron algún cuento o historia de que algún atleta dijo si Creso hubiera existido cuando yo jugaba hubiera sido diferente porque a veces, a veces sancionaban atletas. Oye bien, porque ellos decían que le daban 10 dólares de dieta, pero no por día. O sea, había veces que era por la semana o por la estadía. O sea, un total abuso, un desastre. Y gracias a Dios. Estándares, por ejemplo, si no me equivoco, cada atleta recibe 30 dólares diarios cuando tengo una concentración fuera del país. O sea, hay como unos estándares que se cuesta bastante. Y te voy a hacer, y voy a buscar la confianza. Raúl Aguayo, que es de Vela, es uno de esos atletas que me dice, Mira, pero Creso llegó 10 años tarde para mí. Si crees, o sea, Raúl, que es una persona con posibilidad económica, dice, pues es que no solamente es el apoyo económico, es el apoyo logístico, la organización de las federaciones, el trabajo como organizado entre Mideret, Comité Olímpico Dominicano, Creso. Todo eso son granitos de arena que impulsan al atleta hacia unos mejores resultados. Y sí, ha habido varios atletas, o atletas de hoy que están en otra distancia, que se hacen, pero yo quiero secreto. Pero la Argentina no puede ser secreto por X razón. Atleta muy, muy famoso de República Dominicana, o de un deporte de conjunto, que viene en donde nosotros dicen, pero nosotros queremos secreto, ¿y cómo podemos hacer secreto? Y es bien, es bien cómico, pero eso nos llega súper de orgullo. Y quisiéramos poder apoyar a todas las federaciones, pero hay una cantidad de recursos limitados. O sea, nosotros invertimos, crees e inviertes, gracias a esas 10 empresas que me voy a permitir mencionar, las que son Claro, Central Romana Corporation, Perquido, el Grupo Rica, el Grupo S&D, Universal, Total, el Grupo RISEC, Inicia y el Banco Popular Dominicano. Esas 10 empresas aportan todos los años cerca de 1.7 millones de dólares, más de 80 millones de pesos para el desarrollo deportivo y atlético de los atletas. Entonces, uno quisiera poder abarcar las 38 federaciones del Comité Olímpico Dominicano, pero es imposible y por eso se selecciona la que tiene mayor proyección olímpica.